¡Suscríbete al canal! Este absurdo y complejo y necesario sistema de transmog, sus puntos buenos también, y bueno, vamos a hablar un poco del TEA, porque realmente es importante, así que vamos allá. Vale, pues vamos allá con la guía, y enseguida pasamos a la crítica, porque como os digo es increíble que nos hayan timado de tal manera, de varias formas incluso. Para empezar aquí tenemos a Ada 1, para visitarla por primera vez tendréis que recoger una aventura del armero, que os pedirá investigar lo que está ocurriendo con la armería negra. Entonces básicamente tendréis que ir a hablar con Ada 1, y bueno, la aventura en sí es muy simple. En caso de que tengáis cualquier duda, aquí podéis ver todos y cada uno de los pasos, pero os digo, esto no tiene ningún tipo de misterio. Personalmente no me parece mal la introducción, ¿vale? Sino el sistema, enseguida pasamos a eso. Tras completar esa primera aventura tendréis acceso al telar, ¿vale? Ya lo habréis construido. Necesitáis recuperar la pieza básicamente para terminarlo, y me parece increíble que se haya encurrado tanto esta nueva sala. Tiene incluso una animación personalizada, la forma en la que interactúas con el telar. Me parece increíble que hayan cambiado tanto el personaje de Ada 1, que era un personaje increíble, y ahora parece una apasionada de los diseños universales. Pero bueno, de hecho, vamos a continuar con la guía, aún no pasamos a la crítica. Algo que sí me parece genial, increíble y muy bueno es este nuevo sistema de personalización, ¿vale? Creo que era más que necesario, porque hasta ahora estábamos aplicando los shaders de pieza en pieza, es decir, así, de uno en uno. Pero bueno, para empezar, como veis, tenemos desbloqueados todos y cada uno de los shaders que tenemos en colecciones, ¿vale? Lo cual es genial. No tenemos que comprarlos, no tenemos que preocuparnos por buscarlos, están todos aquí, y podemos probarlos todos para ver cuál es el que preferimos, ¿vale? Así que eso está genial. Además también podéis checar los ornamentos aquí. Ahora, como os digo, también podéis cambiar los shaders generales. Por ejemplo, si quiero aplicar el nuevo shader, Tecnofusión, ¿vale? Y hacerme algo más Cyberpunk, solamente tengo que hacer así, y ya está. Y esto costaría, pues, 2.500 unidades de lumen, ¿vale? Que son, pues, las 5 piezas de la armadura. Entonces, esto es ya muy sencillo, creo que ya lo habéis entendido. Y ahora, en cuanto a los diseños, si os vais a cualquier pieza legendaria, veréis que podéis desbloquear cualquier pieza de armadura y transformarla en diseño universal. Cualquiera, incluyendo, de hecho, las básicas, ¿vale? Las que están rotas de cuando comenzaste en la Guerra Roja, ¿sabes? Así que eso es otro puntazo. Ahora, en cuanto a cómo desbloquearlos y cómo obtener los materiales, enseguida pasamos. Pero como veis, actualmente tengo 11, ¿vale? Y solamente tendría que aplicar esto. De hecho, mantener F para desbloquearlo y aplicarlo a cualquier brazo que quiera del cazador. ¿Vale? Así si tengo unos guantletes con muy buenos estados y no quiero perderlos y simplemente quiero cambiar la estética, puedo hacerlo de esta forma. Para eso funciona. Como veis, tengo 11, 11, 11, ¿vale? Esto es la cantidad de tejidos sintéticos para las distintas clases. La azul es la de cazador, la roja es la de titanes y la amarilla es la de hechiceros. Esta otra de aquí es para convertir cualquier pieza armadura de cualquier clase en un diseño universal. Es decir, funcionaría como cualquiera de estas tres. Demasiadas complicaciones para empezar solo con esto, pero allá va la explicación. Una vez hayáis completado la aventura que os comenté antes, como os digo, recibiréis esta otra. ¿Vale? Ahora no tiene nombre, pero bueno, es la que recibís justo después. Y aquí veis todos los pasos. Ahora, estos no son nada difíciles, ¿vale? Hasta que llegamos al punto en el que nos pide farmear uno de los materiales más básicos, ¿vale? Que es el cordel sintético, hilo sintético, si no me equivoco, exacto. Vais a flipar con eso y el timo que nos ha hecho Bungie con ese sistema en particular. Porque nos pide derrotar enemigos, pero no es así. Entonces, como veis, yo tengo 76 de 150 de hilo sintético, pero bueno, básicamente quiero que os fijéis que nos pide obtener hilo sintético derrotando oponentes en cualquier parte del sistema. Ahora, ya se han hecho pruebas, ¿vale? De hecho, vamos a pasar directamente al Reddit que ha hecho esas pruebas con esos números y vais a flipar con el resultado. Resumiendo los puntos más importantes, es que se dio cuenta de que tras farmear durante mucho rato, había obtenido X número de materiales y luego tras matar otro par de enemigos durante un ratillo sin estar farmeando a full, obtuvo incluso más materiales de estos. Entonces, resumen y el grano, resulta que tienen que pasar dos minutos después de obtener este hilo sintético para que puedas obtener más con la próxima muerte. Así es, da igual lo que mates durante dos minutos, que tienes que esperar esos dos minutos para poder recibir más, ¿vale? Y eso hace que farmear estas 150 unidades de hilo sintético sea una locura. Y además que Bungie no nos lo explique dentro del juego, en plan que no solo requiere matar, sino que tiene un límite de tiempo, es como si se estuvieran riendo de los jugadores, en serio. Me parece que se han pasado demasiado con esto. Ahora, como os digo, no es que todo sea malo, pero solo eso ya es increíble por parte de Bungie, que estén jugando así con la comunidad. Ahora, por otra parte, estos contratos, para empezar, son limitados. Solo puedes completar 10 de estos por temporada y estos son los que te recompensan con los materiales de síntesis para poder transformar tu armadura. Y básicamente puedes obtener solo 10, lo que te permite transformar solo 10 piezas de armadura por temporada. Si quieres más, tienes que irte a Eververso a comprarla, que definitivamente es lo que quieren que hagamos. Y no son nada baratas. De hecho, aquí lo tenéis, el paquete de ofertas de síntesis. A ver las ofertas. Este, espérate. Aquí tenemos este, que son una sola unidad de estas para transformar una sola pieza de armadura por 300 monedas de plata, que son 3 euros. 3 dólares, para que os hagáis una idea. Y este paquete de 5.000 de plata, que son 10 dólares, 10 euros. O sea, increíble los precios y que básicamente todo te lleve aquí, porque es como os digo, está limitado en el juego. Si alguien realmente apasionado por el juego quiere farmear para conseguir sus diseños, no lo va a poder hacer. ¿Vale? Y farmear de una temporada a la otra, creo que tampoco va a poder hacerse porque hay un límite de 15 que se pueden acumular. ¿Vale? Tendrás que gastar los 100%, así que eso es horrible. Y luego, hay desafíos, si no me equivoco, si en el de destinos hay uno, por ejemplo, como veis son objetivos aleatorios, pero es que se pasan muchísimo. Uno de ellos, por ejemplo, te pide derrotar 40 campeones en sectores perdidos. O sea, flipa con eso. Y mira, ya estamos con los servidores. O sea, es que es como que, ¿sabes? Y como os he dicho, es que han añadido demasiados ítems nuevos y no tienen nada de sentido. Lo han complicado demasiado, es absurdo, innecesario y el peor transmog que nos podían haber traído. Es algo que esperamos desde hace mucho tiempo y se han pasado. Esto, como os digo, es dedicado a hechiceros. Esto es dedicado a titanes y esto es dedicado a cazadores para luego transformarlo en otros ítems dedicados. Bueno, aquí los tenemos, los que os he comentado antes. Que son para ya transformar las piezas en diseños universales. Este, por cierto, es el que se puede usar para cualquier clase. O sea, demasiado. Y por cierto, también hay de otras rarezas peculiares y comunes y básicos. Y es increíble. Se ha pasado un día con esto. Entonces, resumiendo, tenéis que obtener esos 150 unidades de hilo sintético. Y como os digo, está el problema que os limita a conseguirlo cada dos minutos. Luego tenéis que usar ese hilo sintético para comprar los contratos. Para conseguir el cordel sintético. Y luego irá el telar para convertirlo en el tejido sintético con el que transformar vuestra pinche armadura. Vale, y bueno, ya os he comentado el resto de problemas. Y bueno, ahí está. Así funciona. ¿Habéis visto eso? O sea, es como que hay fallos con las luces. O sea, creo que puede ser a propósito. O sea, tanto aquí como en el CLM. Solo es un pequeño dato del que me he dado cuenta. En el CLM a veces las luces como que se apagan, se enciendan. Fijaos en esas cosas. Creo que no son por bug. Creo que son a propósito. De todos modos, pues eso. Y lo que le han hecho al personaje de Ada. Que es un personaje increíble. Va con una historia increíble. Es la única EXO que no fue creada a través de los medios con los que crean todos los EXO. Es la única EXO creada de ese modo. Además, tiene acceso a las For... Y no sé, me parece increíble lo que han hecho con ella. En fin, no voy a liarme más en términos de Lore. Pero en Lore también lo que han hecho con Ada no me gusta nada. En fin, otra cosa como veis es que ahora podéis obtener modificadores de Ada 1. Eso sí que es bueno. Lógicamente también podéis obtener estos materiales. Al igual que con el armero. Pero bueno, os piden otros materiales. Así que hay más oportunidades de agastar los materiales que más os interesen en los materiales que más os interesen. También tiene armadura. No sé muy bien por qué trae esta armadura. Supongo que es por darle un poco más de juego a su personaje. Y bueno, en cuanto a armadura. Os recomiendo fijaros de vez en cuando en los estados. Por ejemplo, este en particular. Este casco como veis tiene una resistencia de más 28. Que destaca muchísimo. Así que si queréis subir resistencia al máximo. Pues podríais pillar este casco. Es un pequeño consejo. Y pues eso. Ya sabéis cómo funciona el nuevo sistema de personalización de apariencia. Ya sabéis cómo son las aventuras. Y cómo funciona esto. Y básicamente vamos a tener que farmear muchísimo. Para poder obtener esos diseños que además son limitados. Así que sí. Bueno, he reunido los puntos más importantes. Y no estoy aquí solo para quejarme. Sino para hacer eco de lo que piensa la comunidad de todo esto. También explicaros ese timo. En plan que tenemos que esperar dos minutos para seguir farmeando ese material. Que simplemente en la descripción nos dicen matar enemigos. O sea, me parece una mentira. Y un timo por parte de Bungie. Eso en particular. Y luego que lo hayan limitado. Y los precios de perverso. Bueno, creo que ya lo habéis reunido a todo. Así que me gustaría saber qué opináis abajo en los comentarios. O sea, hay mucha gente que coincide con esto. Vale, bueno, he reunido otros puntos por mi parte. Porque es que me parece increíble lo que han hecho. O sea, han dedicado demasiado esfuerzo en esto. Esa es otra. Pero bueno, me gustaría escuchar los vuestros también, ¿sabes? Y como os he dicho. En mi opinión no todo es horrible, ¿vale? El nuevo sistema de personalización me parece genial, ¿vale? Pero pues ya está dicho todo. Así que decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Espero que si os ha gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Espero que te hayáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.